Hallar la medida del ángulo interno del polígono regular cuyo ángulo central mide 18 grados. Entonces como acá ángulo central está con el número, buscamos su fórmula. Aquí está, 360 sobre n y como mide 18 lo igualamos al 18. Ahora n que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. 18 está multiplicando así que pasa para este lado dividiendo. Así. 360 entre 18 es 20. Pero lo que me piden es medida del ángulo interno. O sea acá tengo que reemplazar ese número. 180 y entre paréntesis n-2. 20-2 es 18 y debajo el n que es 20. 180 entre 20 es 9. Y ese 9 por 18 sería 162. 162 grados entonces mide ese ángulo interno. 192. 202 grados. 202. 212. 202. 183.